Empezamos ahora. Realmente, en esta dinámica que vivimos, esto de ya, todo es en el momento, nada es ni siquiera a mediano plazo, ni es más corto que a corto plazo. Pareciera como que si ganás dos partidos, el equipo de encuentro de identidad, y si tenés el equipo de identidad, yo creo que hicimos una tarea similar a la que veníamos haciendo, inclusive con el partido de la Copa Argentina, y acabamos merecidamente después, es muy prematuro decirle esta identidad. Si se logra, con los meses, aún no teniendo tiempo, lamentablemente debo decirlo a mí, que se logra con tiempo, ese aspecto. Después, repito, es una victoria merecida, se jugó bien de principio a fin, y bueno, los jugadores que entraron y que tuvieron que expresarse a la hora de la verdad, lo hicieron muy bien, muy bien, con un árbitro correcto, y con un marco espectacular. Así que, esa es la conclusión, lo hicieron. ¿Y dónde tuvo la clave para tanta superioridad al rival, o independiente, en este caso? Es decir, en tratar de imponer el estilo nuestro, el estilo este que venimos mostrando en los distintos partidos. A veces el rival te deja, a veces no, puede tener buena tarde, o no. Hoy conspiró todo como para que sea así. Entonces, a medida que nos sentíamos más cómodos, empezábamos a generar más situaciones, y cuando vos generas situaciones, te acalabas. Así que, me parece, ¿no? Que de cuatro situaciones, hasta el gol, tuvimos cuatro, inclusive la del gol, metimos solo dos, no digo que fuimos súper eficientes, pero está bueno. A partir de, acá en el fútbol argentino, que meten gol, por lo general, tiene una ventaja importante, se le denudan los defectos a los rivales, porque la desesperación que existe para poder atacar, para poder revertir un resultado, que tiene que ver más bien con algo cultural, algo social nuestro, terminan exponiendo tus errores. Entonces, creo que eso pasó en el partido. Nosotros convertimos primero, y a partir de ahí, pudimos empezar algo mejor, que es lo que venimos haciendo. Luis, bueno, está, estamos en vivo para SportsCenter. Ya hiciste el análisis, y más allá de que el resultado fue 2 a 0, no fue una goleada, ¿esperabas tal superioridad en el juego? En el fútbol, tenés que de antemano, me parece que los entrenadores, y mismos los jugadores, uno puede ser optimista, pero tenés que estar, el juego puede pasar de todo. Así que, todo por qué hacer. No, tú me decís, ¿esperabas un partido aficionado? Sí, esperabas un partido abierto, sí, porque es fútbol. O sea, una acción te cambia mucho. ¿Y cuál es, cuál es importante para vos, para él y para el grupo, que los dos goles los haya hecho Sán? Siempre que, supuestamente, o sea, no, supuestamente, estadísticamente Sán, Cámpora son los goleadores naturales que tiene el grupo, y que los hagan, que los haga Javier, que los haga José, es con a, bueno, recibirlo, ¿no? Es decir, bueno, escucha, acá lo tenemos, es un partido importante, tampoco hay que endiosarlo, y, bueno, ya está, es una manera de justificar el buen percibimiento que ha tenido de parte de la gente del Racing. Y a partir de que los delanteros nuestros conviertan en jugadas, ya tenemos dos recursos, pero otra palabra es jugada dinámica. Así que está bueno. Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Personalidad, solvencia, oficio, son rasgos que empiezan a definir a este Racing, ¿de a poquito? Pues el manche, te digo. No, bueno, no, estamos, es verdad, uno cuando dice ese es un punto de vista, es que estamos en presencia, pero no, estamos, hoy hemos tenido eso, y por eso digo, en menado, de mayor medida, hemos mostrado rasgos importantes, para ser un equipo, y nada más, porque después es punto y aparte, punto y aparte, punto y aparte, lamentablemente es así. Hoy es un paréntesis, porque así como lo fue la Copa Argentina, a veces cuando se pierden esos partidos, duele más de lo normal, y estos partidos se disfrutan más de lo normal, o se sufre más de lo normal. Entonces, en ese contexto, sabiendo de antemano lo que implican estos partidos, y lo que implica, sobre todo, para toda la masa racingista, el haberlo ganado, te da una o dos de esa transacción, y sobre todo con la contundencia y la virtud de que vos estás marcado. Más allá de todo lo positivo, estás preocupado por lo del chino Saja, por lo que significa él, más allá de tener un guante director del arco. Bueno, a veces son cosas que pasan, a veces suceden para demostrar, para el que le toca reemplazarlo, en este caso Jorge, que a veces se entrena, pensando en cuándo me va a tocar a mí, teniendo un monstruo como Saja, lo ha hecho bien, es muy positivo, aporta cosas desde el banco, para poderlo táctico, y bueno, se encuentra, más allá de una desgracia, con la oportunidad de insertarse en un equipo que viene bien, así que es un lindo desafío para él, el chino no creo que sea grave, pero bueno, tendrá su día de recuperación, para nosotros es muy importante, que nosotros no nos cuento antes, y bueno, pasa, tenemos que demostrar, superar otro obstáculo más. Luis, lo hablábamos en la semana, y también lo mencionabas hoy, muchas veces se dan en el fútbol argentino, que son partidos de un gol, el que hace el primer gol saca una ventaja muy grande, y los goles muchas veces se dan por accidente, ¿se disfruta distinto cuando más allá de los accidentes que se dan en los partidos, se puede plasmar la idea que tenés como técnico, la idea de lo que querés como equipo, y lo que trabajaste en la semana? Sí, yo digo que a veces el rival te lo permite, y otras veces no, es decir, a ver, vamos a suponer un ejemplo, hay centrales que a veces lo van a dejar expresarse a Sani, y otras veces que no, hay laterales que, digamos, porque tienen una buena tarde o no, o porque son mejores que otros, que van a contener más al volante externo nuestro, no, hay otros que van a evitar que Ortiz cabese, porque todos tienen debilidad, y más en el fútbol argentino, y todos muy parecidos. Hoy pareciera que salió todo casi a la perfección, en cuanto a la idea, en cuanto a Gabriel Auche haciéndose a la diagonal, sobre todo del centro derecha, de cargarlo en una zona, que a mi criterio, si vos lo dejás venir por esa zona independiente, lastima, ¿por qué? porque tiene un jugador de calidad, y ese jugador de calidad se llama Morel Rodríguez, que asiste muy bien, que tiene un centro, que cada vez que tiene un centro, vos decís, no va a ser un centro tirado, como un tiro al aire, no, va a ser un centro que daña, entonces, con Mancuello, que lo venía haciendo bien en Belgrano, y una serie de cosas, nosotros pensamos que iba a jugar Rosario, realmente, no jugó, nos facilitó a la hora de, tener referencia para el 3-1, y a partir de ahí, estábamos bien parados, bien parados, en un partido parejo, a más de los 20 minutos, ahí empezamos a generar 1, 2, 3, y en la cuarta creo que entró. ¿Qué nos puede decir de Centurión, que hoy se ha transformado, bueno, lo han agocionado cuando salió, parece ser un jugador desequilibrante, que además, junto con Villar, te dan esa variante, de poder cambiarse de punto, y lo haces constantemente en todos los partidos, y hoy cuando él pasó a la derecha, se acomodó más favorablemente el partido para Racing. Sí, bueno, yo le decía al chico de Centurión, en la charla, que todos, hoy, hablas con cualquiera, ¿no?, que pasa por la calle, y le decís, ¿qué jugador te gusta de Racing?, te va a decir, te nombra 3, y te dice, ¿qué va a estar Centurión?, y por qué, te voté por un partido,